Señor me tienes ante tu presencia con dulce voz a ti yo clamaré escucha buen Señor mi oración que te ofrezco en ti me gozaré Señor Jesús a ti mi vida entera rendiré tu gracia y tu poder me alegrarán para siempre oh Señor Jesús ungeme y hazme dosis como tú quieras tómame y dame fuerzas para seguir tu camino muy buenos días para todos con una palabra y un alimento que fortalece en el nombre del Padre y del Hico y del Espíritu Santo el Dios de la gracia y de la paz esté con todos ustedes comencemos reconciliándonos para que estos misterios fructifiquen en nosotros reconozcamos que somos pecadores y con un sentimiento de humildad pidamos perdón al Señor yo confieso ante Dios todopoderoso ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos a vosotros hermanos e intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios poderoso tenga misericordia Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad ten piedad Cristo ten piedad ten piedad Cristo ten piedad ten piedad Cristo ten piedad ten piedad ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, creador de todo bien, consiste el gozo pleno y la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 y que no se vea tu vergonzosa desnudez y colirio para untártelo en los ojos y ver. A los que yo amo, los reprendo y los corrijo. Sé ferviente y conviértete. Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. Lo mismo que yo, cuando vencí, me senté en el trono de mi Padre junto a Él. El que tiene oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a sus iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás se usará por añadidura. A los vencedores los sentaré en mi trono junto a mí. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús. Pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, Saqueo, baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres. Y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, Hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. El texto que hemos venido escuchando del Apocalipsis, un texto que se ha escrito para despertar esperanza y no para infundir temor, pánico o terror alguno. En verdad que despierta en nosotros ánimo nuevo. Nos invita el Señor a recordar el amor primero. Lo decía el texto de ayer. Hoy la invitación expresa es a que nuestras acciones, los frutos de nuestras obras, sean la manera con la que nos presentemos al Señor. Hoy nos exhorta el Señor a que abundemos en buenas obras. Ayer primero nos motivaba a recordar ese amor primero, ese primer vínculo de sentimiento profundo que se estableció con Él. Haciendo memoria de esos sentimientos, nuestra actitud tiene que ser el bien obrar. Pues bien, la palabra del Evangelio no se queda atrás. Si el Señor quiere hacernos entrar en recuerdo de las buenas relaciones con Él y del amor profundo que Él tiene por nosotros y que espera de nuestra parte hacia Él, pues nos está haciendo memoria en los Evangelios también que tiene intenciones muy concretas. Las intenciones del Señor no son distintas a aquellas de levantarnos, de rescatarnos, de darnos salvación. Y la figura del ciego del Evangelio de ayer nos recuerda que es posible que andemos en penumbras y en oscuridad y Él quiere darnos su luz. Hoy nos dice en la figura de Saqueo que es posible que en nuestra vida haya frialdad, distanciamiento, lejanía con Él, viene a rescatarnos. En la figura de Saqueo nos recuerda que lo que quiere es ir a nuestro encuentro y darnos la salvación que nos ha garantizado desde siempre verdadera vida y alegría abundante. Esta figura de Saqueo en la mañana de hoy también es una palabra de esperanza para nosotros. Él ha venido a rescatar, a recuperar lo que estaba perdido. A lo mejor nosotros hemos andado extraviados y el Señor se interesa por nosotros. Se preocupa por cada uno de manera particular. Qué bonito el renglón que nos presenta el texto proclamado hoy. Es que el interés del Señor está cifrado en aquellos que en verdad le necesitamos. Si Él ha venido por los pecadores, qué afortunados somos. Todos de una u otra manera tocados por la realidad del pecado y por la condición de la fragilidad. Nos vemos identificados con este texto evangélico y podemos decir como Saqueo también Señor, qué bueno que estás aquí. Que me permites vivir de nuevo la libertad y la liberación interior y comprometernos con una actitud de conversión y de cambio. Estos textos nos tienen que servir de apoyo, de referencia y tienen que contagiarnos esperanza. Hemos perdido la luz. Encontrémonos con quien es la luz. Nos hemos sentido extraviados en el camino. Dejémonos encontrar por quien es camino y verdad y por demás vida abundante. Que nos ayude a entender pues entonces que hay que volver al amor primero y que nuestra actitud concreta debe ser de compromiso en buenas obras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presentamos sean gratas a los ojos de tu majestad. nos alcancen la gracia de servirte con amor y nos consigan la eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad justo y necesario. Nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque por medio de tu amado Hijo, has querido ser no solo el creador del género humano, también el autor generoso de la restauración. Por eso, con razón te sirven las criaturas. Con justicia te alaban los redimidos. Unánimes te bendicen los santos. Con ellos unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte. Y jubilosos te alabamos por siempre cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Le dio gracias, lo bendijo, lo partió, se los dio diciendo. Tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo. Tomad, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Aquí con nosotros, Jesús, sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz, de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte. Te pedimos que el Espíritu congreguen en unidad a quienes participamos de este banquete. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Recuerda, Señor, nuestra comunidad de creyentes. Recuerda, Señor, aquellos que ofrecen hoy este sacrificio. De manera especial, recuerda hoy, Señor, la vida de Saúl y de María Dolores, que gozan de tu paz eterna. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Rita de Casia y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él, en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Con sentimiento de fidelidad, digamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos paz en estos días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de todo pecado, protegidos de toda distracción, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, paz os dejo, paz os doy. Lo tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sí la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, lo que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Compartamos saludos de paz. Ordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Y a nosotros, Señor, darnos paz. Es Jesús el cordero que quita los pecados del mundo, cuán dichosos aquellos que van a acercarse a este banquete. Han transformado en el cuerpo de Cristo, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y beban, esta es mi sangre que ha sido derramada. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas para conducirnos a la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Demos gracias a Dios por este encuentro maravilloso que nos ha permitido vivir encontrándonos con su palabra que alienta, que restablece y un alimento de vida eterna que nos nutre en lo más profundo de nuestro ser. Oremos. Ahora que hemos recibido el don sagrado de tu sacramento, humildemente te pedimos Señor que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar aumente la caridad en todos nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que aumente la caridad. Nos decía el texto de la palabra ayer del Apocalipsis, tengo contra ti que has olvidado el amor primero. Hay que rescatar, hay que recuperar de nuevo, hay que dar brillo. No solo ese amor de relaciones humanas, hay que volver a hacer brillar ese amor de relación primera con el Señor. Seguramente que nos permitirá volver a abundar en obras buenas. Eso está significando para nosotros que la luz ha regresado a nosotros, que hemos recuperado la luz perdida. Eso significa para nosotros que el encuentro con el Señor ha salvado y ha rescatado nuestra vida. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo desciende en cada uno y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un lindo día para todos. Gracias Padre igualmente. Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Aunque te digan algunos Que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Ven Santa María Gracias por ver el video.